Vamos a profundizarnos sobre el lecho del río para crear un basamiento con piedra fuerte y acorazar los dos taludes del río de tal manera que podamos tener la tranquilidad que en futuras crecidas no tengamos desbordamientos como los que tuvimos en los últimos eventos. Nosotros nos imaginábamos que iban a hacer las cosas como las habían hecho, primera vez, pero no, que fue diferentísimo, ahora no, es una cosa tan linda que están haciendo esos muchachos, están trabajando tan requete bien, bonito, bonito, están dejando esto, como les digo, nunca se ha visto esto. A partir del evento del huracán Oto subió mucho la visibilidad de una situación acá en la laguna de Abrojo que tenía años de estar sin atender. Estamos visitando la zona en el marco de nuestra coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y con la Municipalidad de Corredores para verificar el inicio de los trabajos que nos van a permitir bajar el nivel de la laguna. Sí, hoy me llané de emoción de ver toda la maquinaria, la gente preocupada y si se lleva a cabo lo más antes posible es mejor. De hecho que muchas familias están en riesgo y personas adultas como yo, hay un montón, todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!